Telefisión para niños ¡Yujuu! ¡Aaah! ¡Yupi! ¡Yeah! ¡Uuu! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Bajemos otra vez! ¡Yujuu! ¡Aaah! Os lo dije chicos Esto no es una zona de juegos Mirad Hay un agujero en el tobogán ¡Oh! Es muy grande La estación puede derrumbarse Rubel Debes arreglarlo ¡Ok! Parece que ya está arreglada ¡Atención! Se ha producido un robo en una tienda ¡Patrulla canina! ¡Alerta por robo! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Me duele todo! ¡Ay! ¡Ay! Ryder se enfadará con nosotros ¡Mmm! Esto yo, 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 yo me voy ¡Tengo que atrapar a los ladrones! ¡Necesitamos arreglarlo! ¡Imposible! ¡Está muy estropeada! ¡Mejor compremos una nueva estación antes de que Ryder vuelva! ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarles? ¡Necesitamos una estación nueva! ¡Veamos qué puedo ofrecerles! ¡Esta tiene dos niveles! ¡Con ascensor! ¡Un observatorio de vigilancia! ¡Y un tobogán de emergencia! ¡Sky, mira! ¡Unos columpios! ¡No! ¡No es lo que necesitamos! ¡Tenemos más opciones! ¡Aquí tenemos una muy espaciosa con una decoración muy bonita! ¡No! ¡Necesitamos una estación secreta! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Creo tenerla ideal! ¡Síganme! ¡Aquí está! ¡Con las más modernas tecnologías! ¡Perfecta! ¡Es muy parecida a la nuestra! ¡Nos la quedamos! ¡Mil Copinax! ¡Aquí los tienes! ¡Gracias! ¡Y vuelvan cuando quieran! ¡Rubel! ¡Rubel! ¿Has arreglado los desperfectos? ¡Compruébalo con tus propios ojos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Como nueva! ¡Recuerda que la alarma nunca debe estar apagada! ¡Esta vez hemos tenido suerte! ¿Te gustó el video? ¡Dale like y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!